¿Qué es el álbum? Tienen unas palabras... unas palabras. Unas palabras que yo digo... Si yo veo que me cae, me caen, que no me entiendan. Me entienden y no voy a estar hablando justo porque tengo que hacerle al gato. Que mañana es día de una excursión muy asquerosa. Que yo no quiero hacer. ¡Hola! Hola, bienvenido. En Chundigón, no hablo de alegría, perdón. Hablo de lento inglés, ¿está bien? Bien. ¿Para la primera vez en Cuba? Bien, bien. ¿Y la segunda vez? ¿La segunda vez? ¿La segunda vez más de tres? ¿Tres veces aquí? No. ¿Tres veces? ¿Estás aplicando para la ciudad de Cuba? Muy bien. ¡Tres veces! Muy bien. ¡Tres veces en Cuba! Hay siempre algo nuevo para aprender aquí en Cuba. Muy bien. Tres veces. ¿Qué condiciones? ¿Vale? Es muy fuerte para nosotros. La temperatura es muy fuerte. Ahora vamos a Baradero. Estamos aquí en la provincia de Matanzas. Ahora vamos a Baradero. Vamos a Baradero con más de 25 kilómetros de pesca. Hay más de 50 hoteles. Así que vamos a hacer diferentes estrellas. No vamos a hacer 50 estrellas. Pero vamos a hacer diferentes estrellas en cada hotel. Once I be at the hotel, I say the name of the hotel. So you check your paper. And you check that you have all your belongings with you. That you don't let nothing here on the bus. And then start your vacation here in Cuba. Ok. Two important things that you have to know when you are here in Cuba. So the currency. And how to make the currency. Who already changed the currency at the airport? That's not a problem. But anyway, in every hotel, the currency exchange is the office at the reception. And it's around the clock. So it means that it's 24 hours. And you may change the currency once you be there. Ok. Because euros. Keep on taking euros. And in all the places you may pay with euros. But it's more important. It should happen.